Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, filtraciones. Para empezar, el objetivo de este vídeo en particular y de hecho de la mayoría de vídeos de filtraciones es animar a la gente hype. Y ahora mismo, de hecho, en noviembre alcanzamos el número más bajo de jugadores en toda la historia del juego. Así que este vídeo de hecho es incluso necesario, depende de cómo quieras verlo. El caso, como siempre, ¿quieres spoilearte? ¿No quieres spoilearte? Haz lo que quieras, eres libre de hacerlo. Aquí está el aviso, el que avisa no es traidor. Dicho eso, es una filtración y las filtraciones, incluso aunque sean reales, no significa que vayan a tomar lugar. Pensad que las cosas cambian. Igual piensan, vamos a hacer esto, igual están haciendo esto, igual han hecho esto, pero al final no lanzan esto porque X. Así que es lo que es una filtración. Bendiciones, vamos allá. Para empezar, importante. Bungie no tiene planes para traer de vuelta la incursión de Furia de las Máquinas. Esto viene de Destiny Leaks, de Liz, esta pava no se equivoca en nada y si duda de algo lo menciona también en plan. Puede que sí, puede que no, lo que sea. Así que, una lástima. Era una de las mejores incursiones, una de las más esperadas. Y importante, no os vengáis abajo ahora. Dice, quiero recordar que planes actuales, o de hecho, sí, básicamente recordar la parte de planes actuales y el hecho de que puede lanzarse en el futuro. El caso es que parece que no quieren lanzarla este próximo 2023. Desde mi bulletin, compartió este otro apartado, esta parte de un artículo en el que entrevistaban a Bungie. Y hablaban sobre el futuro, el sistema LFG y también mencionan el hecho de que estaban pensando en lanzarlo quizás con la próxima incursión que regrese de Destiny 1. Todos esperaban Furia de las Máquinas, pero eso, según Destiny Leaks, dice que probablemente signifique que será la de Crota. Lo cual es interesante, que regrese esa incursión como una incursión, porque Destiny 2 sería una mazmorra. Claro que sí regresa y la van a llamar a incursiones, porque van a cambiar considerablemente las mecánicas o será más difícil los encuentros, así que estará interesante. Cualquier caso, una lástima el hecho de que no tengan planes de traer de vuelta pronto Furia de las Máquinas. Pero, de nuevo, si no viene pronto, vendrá eventualmente, estoy seguro de eso. Ahora, en este otro tuit está linkeando un tuit donde linkea un Pastebin, donde comparte un montón de filtraciones sobre esta misma temporada, de hecho, mejor dicho, sobre la temporada de los tesoros, en la que ya pasó, y otra serie de cosas de Lightfall. Esas cosas ya las mencionamos en otro vídeo, así que no me voy a liar con ello, pero añade algo que no cita en ese post, y es el hecho de que los dioses gusano atacarán la última ciudad durante Eclipse, durante Lightfall. Pero espérate, porque la razón de este vídeo es otra, es simplemente unas tres o cuatro palabras, es el nombre de el jefe de la incursión del Lightfall. Y os va a sorprender que te cagas, así que sin más relación nos vamos ahora al Discord de Destiny Leaks, que Liz ha compartido lo mismo, ¿vale? Y nos dice lo siguiente, viene de Blipopba, que es otro de los filtradores, y dice que Nezarek va a ser el jefe de la incursión del Lightfall. Y la peña estará en plan, ¿what? En plan, espérate, no es posible porque lo convertimos en una taza de té. Pero, sí, todos esperamos que algo chungo ocurra desde aquel momento, en plan, ¿a quién se le ocurre convertir a un dios ancestral, de hecho discípulo del testigo, en una pinche taza de té y dársela de beber a Osiris? Es muy interesante, es decir, lógicamente va a salir algo malo de ahí, algo va a ocurrir, y seguramente te ha que ver con Osiris, quiero decir, ¿sabes? Sí, así que, no sé cómo va a ocurrir todo esto, o sea, mi mente por un momento imagino yo que sea algo explotando, ¿sabes? A través de Osiris, y ¿sabes? Pero no creo que Bungie esté en esa dirección ahora mismo, tal y como van las cosas, con la forma en la que presentan ciertos temas. En cualquier caso, es interesante que te cagas, ¿sabes? En plan, no sé cómo vosotros pensáis que eso puede tomar lugar, cómo puede llegar a ocurrir, pero ¿sabes qué? Parece que lo hará, y ya veremos cómo. En fin, realmente interesante. Si queréis saber más leaks, más filtraciones, las he citado en otros vídeos, no me voy a alargar mucho más, ¿vale? Porque estoy seguro de que pronto ya tendremos información oficial del iPhone, es decir, estamos a menos de 3 meses del lanzamiento del iPhone, ¿vale? Es de esperar que empiece la cascada de noticias, según nos vayamos acercando a dicha fecha. Así que atentos al canal, lo cubriré todo aquí para vosotros, pero por ahora, ahí habéis tenido eso, que no es poco. Decidme qué opináis sobre el hecho de que no vaya a regresar pronto Furia de las Máquinas. Decidme qué opináis sobre el hecho de que Nezarek sea el jefe de incursión de Eclipse. Y decidme qué opináis sobre las vainas de las que hemos hablado, o lo que queráis, ¿sabes? En plan, sí. ¡Bendiciones! Buen día, mejor semana. ¿Vendrá tu madre que la quieres? Suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa verlo. Adiós. Música